Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Al día de hoy, el Código Civil Federal prevé que al admitirse de una demanda de divorcio, salvo peligro grave, para el normal desarrollo de los hijos, los menores de siete años deberán quedar al cuidado de la madre. Es decir, no da lugar a que cada caso particular, dada la situación familiar o individual, se determine con quién debe estar las y los hijos del matrimonio durante el juicio, sino que se da la preferencia automática a las madres. En muchos casos, esta decisión puede coincidir con el interés superior del niño o de la niña, pero lo cierto es que una regla dictada en lo general para casos que deben resolverse en lo particular no necesariamente atiende al interés superior de las y de los niños involucrados. La Constitución, en su artículo cuarto, determina que el interés superior de los menores previsto a guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia y el artículo doscientos ochenta y dos del Código Civil Federal no coincide con esta obligación. Encargar el cuidado de las y de los niños a la madre en el tiempo que dure el juicio es una medida que asume que las madres son las responsables naturales del cuidado de las y de los niños. Hoy en día, con la altísima participación de las mujeres en la vida laboral, esto ya no es necesariamente el caso para todas las familias. Este dictamen atiende una realidad que nos rebasa. Por un lado, el número de divorcios prácticamente se ha duplicado en los últimos diez años y por el otro, más del noventa por ciento de los divorcios se resuelven por vía judicial. Repensar las reglas generales desde una perspectiva que ha dado prioridad a la niñez es imprescindible para avanzar hacia una sociedad que ponga a las personas al centro y sus causas al frente. Por muchos años, hemos invisibilizado las necesidades de las infancias y de las mujeres. Es momento de repensar las leyes para que se respeten otras estructuras familiares y darles la flexibilidad para poner los derechos humanos como guía de decisión. El dictamen, cuyo apoyo pido hoy en esta tribuna, fue sometido durante la legislatura pasada. Es una buena noticia que la Comisión de Justicia haya dado trámite y dictaminado esta iniciativa en sentido positivo. Habla de que es un asunto de trascendencia a la coyuntura política y busca cambiar una realidad dolorosa para muchas de las familias mexicanas. En la bancada naranja, ponemos a las personas al centro y sus causas al frente. Es cuanto, muchas gracias.